Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Con lo mío todos se mueven, la fiesta la llevo en mis redes Yo soy la reina de los nenes, mi gente no se detiene En que nadie se quiere, as soonas I walk in, boys start they talkin Right as that booty swag, it's like, lift up your people Texas, Puerto Rico, Midlands, New Mexico Y donde está el microte? Y donde está el microte? Un, dos, tres, ¡va, ve! Esquina, esquina, esquina y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Mi gente no se detiene aquí, nadie se quiere ¿Y dónde está mi gente? Me fue muy el atento Azul, ¿ah you with me? Un, dos, tres, ¡rego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!